Dulces besos Los dientes de pasión se desenfrenan Y en el océano de mi boca ellos quedan Dulces besos con los que soñé un día Hermosa fantasía del niño adolescente Llegaste tú a mi vida, musa mía Floreciéndolo dentro de mi inconsciente Dulces besos coquetos y sensuales Cual flores rojas abren sus corolas Dejando al descubierto sus intimidades De la fuente fiadigna de sus ambapolas Dulces besos que brindan su vino Embrujo que traza mi alegre destino En sus besos yo alio amor y calor O haces que me piga la sed este amor Dulces besos que halagan y acarician Son gotas de rocío caídas del cielo Pendiendo de mis labios los suyos vacilan Temblorosos de júbilo me dicen te quiero